Las medidas fundamentales que tomó el gobernador son dos muy claras y concretas. Una, para los que, como ustedes decían, están endeudados, que están debiendo dos, tres, cuatro facturas de la luz. Se ha hecho una moratoria, cuya moratoria ya está funcionando y se está recepcionando acá en las oficinas de DELAD, en todas las oficinas de DELAD, para que la gente sepa, no hace falta que tenga que venir a la Casa Central. Puede ir a la avenida, al lado de Aguas Riojanas, en los filtros, puede ir en la zona sur, cerca del Palo de Olvelasco, puede ir a la 2 de abril. O sea, hay cuatro bocas donde se pueden atender a toda la gente y el personal de DELAD está preparado para ilustrarlo sobre la moratoria. La moratoria es sencilla. Aquellos que tienen dos, tres o cuatro boletas a la luz deben presentarse, hacer el trámite. La moratoria consiste en extender esa deuda para que se pueda ser pagada en diez cuotas, sin intereses, sin recargos por mora. Y además tiene una particularidad, que tiene tres meses de gracia, es decir, tiene enero, febrero, marzo, y se puede pagar, se va a poder pagar la primera cuota en abril. ¿Por qué en abril? Porque en abril comienza a bajar el consumo, entonces lo que va a pagar va a ser una boleta con consumo ya reducido y va a poder pagar la primera cuota de la deuda, esta que ha obtenido, poner que sean cinco mil pesos. Aquellos que reúnan las condiciones de percibir la asignación universal por hijo y la mínima, la jubilación mínima, van a pagar sin ningún tipo de anticipo. Y aquellos que no, no reúnan esas condiciones, van a aportar el 10%, suponete que deba cinco mil, pagarán 500 pesos, y el resto se va a dividir en diez cuotas iguales, sin intereses, y la primera se va a poder pagar en abril.